pues protegidas, no necesitan defenderse y bueno, resulta que si ustedes siembran microalgas en un agua que ya tuvo microalgas las microalgas no crecen, porque las lactonas que utilizan las microalgas evitan que las demás crezcan porque piensan que son muchas todavía ¿qué es un despapalle? es el que tendrías que primero eliminar las lactonas o sea, la dejas al sol, le echas tantito como peróxido o tantito cloro y esperas a que se evapore el cloro, si las exces con cloro también las matas pero sobre todo, ah, también otra cosa, también puedes inducir la espolulación con algunos inductores como peróxido de hidrógeno o amoníaco o algunas otras sustancias que induzcan la espolulación ¿para qué quieres espolular industrialmente? ¿para guardar una cepa? guardar una cepa, sí, bien, pero industrialmente ¿segudo esterilizar? ¿segudo esterilizar? no ¿han escuchado hablar de vacilos turingensis? ¿han escuchado hablar de vacilos turingensis? es la del maíz del maíz de té vacilos turingensis es una bacteria que también es porula pero vacilos turingensis es la salmonela de los insectos ah, de hecho sí, o sea, de hecho la palabra, la frase fue exactamente no podía ser más correcta ¿cómo son las enterotoxinas de salmonela? ¿cómo son las enterotoxinas de salmonela? son proteínas, son proteínas que tienen forma cilíndrica pero una sola no hace nada necesitan juntarse varias una vez que se juntan varias forman un canal esto se inserta en el poro se inserta en la membrana y forma un poro a través del cual pues sí, o sea, aquí no sé no sé si no se alcanza a ver bien el poro pero este poro permite que pasen sales entonces las enterotoxinas lo que hacen lo que hacen las enterotoxinas es que se juntan bueno, se juntan las proteínas se pegan a la membrana y a través de ese poro que se forma empieza a salir un contenido celular y como hay más sales dentro de la célula que afuera la presencia de sales en la luz intestinal ocasiona diarrea de hecho antiguamente precisamente cuando tenés una intoxicación con algo te daban agua con sal para que te diera diarrea para eliminar esa sustancia tóxica bueno, pues lo mismo hacen las bacterias eliminan, este ocasionan la diarrea se lisa la célula por la falta de sales y entonces ellas pueden penetrar y también están comiendo bueno, pues resulta que hace exactamente lo mismo el vasiluturigensis ¿cuál es la diferencia? que las enterotoxinas se activan en un pH ácido las toxinas que es la toxina que se llama proteína proteína CRI de cristal no de CRI y de llorar es de cristal esta proteína se activa en un pH alcalino ustedes no tienen digestión alcalina tienen digestión ácida los insectos tienen digestión alcalina entonces cuando un insecto se come las esporas se digieren la proteína y entonces se activa y al activar se forman los poros que matan al insecto se forman las porinas que matan al insecto y esas porinas esas toxinas solamente se forman durante la esporulación entonces ahorita una de las de las técnicas de producción de bioinsecticidas que van a estar más en auge es atinarle en qué condiciones se forman la mayor cantidad de esporas y cuál es el inductor que las produce ¿qué hora es? ¿ya son casi las siete? ¿cuarto? 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 ¿cuarto?